Hola, chicos. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Muy bien. Bueno, hoy día, entonces, vamos a realizar nuestra actividad. Pero recuerda siempre, siempre que nosotros, en nuestras actividades de inicio, nosotros nos saludamos. Pero también saludamos a quién? A Jesús, ¿verdad? Hacemos una oración. Yo te invito a que realices la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y puedas repetir una oración tan sencilla. Por ejemplo, Jesucito, por favor, cuídanos, protégenos y a toda nuestra familia y a todos los niños del mundo. Amén. Muy bien. Después nosotros tenemos que observar qué día estamos hoy, ¿verdad, chicos? Nos hemos visto el día de ayer, lunes 5 del mes de abril. También nos estamos viendo hoy día, martes 6 de abril del año 2021. ¿Y qué vamos a trabajar? Pues, atención, atención. Hoy vamos a trabajar acerca de las articulaciones. Pero para conocer las articulaciones, yo tengo que tratar de hacer estos movimientos. ¿Puedes intentarlo? Inténtalo conmigo. Vamos a ver. Nos ponemos de pie y vamos a revisar esos movimientos. Bien. Porque las articulaciones nos permiten a nosotros mover todas las partes de nuestro cuerpo. Yo estiro el brazo, cojo mi codo, bajo mi muñeca. Estoy haciendo el primer movimiento. Vamos a hacer el segundo movimiento. Tienes que intentarlo tú. Entrelazo mis dedos y estiro mis brazos. Estiro mis codos, mi hombro. Muy bien. El tercer movimiento. Voy a coger mis manos de esta manera, mis dedos, y voy a estirar mis codos. Bien. Vamos por el cuarto movimiento. Cuento. Voy a abrir mis brazos, mis exfilas, mis hombros, mis codos, y mis manos se van a ir a mi cabeza. Perfecto. Vamos por los movimientos de los niños que están ahí. Manos juntas. Levanto mi pie y lo apoyo hacia mi pierna. Bien. Y el niño está en la misma posición, solo que con los brazos arriba. Arriba. Lo has logrado. Te felicito. Muy bien. Regresás a tu sitio. Y ahora vamos a continuar. Hemos dicho que vamos a hablar el día de hoy acerca de las articulaciones. Las articulaciones son aquellos movimientos que nos permite hacer cada parte de nuestro cuerpo. Hoy te voy a mostrar cuatro articulaciones. Nuestro cuerpo tiene más. Pero vamos a seguir aprendiendo. La muñeca. Míralo en la imagen. Ahora tú debes de coger la muñeca. ¿Dónde está mis? Es esta partecita que te va a permitir mover tu mano. Y la otra. Quiere decir que tengo dos muñecas. Vamos a continuar. ¿Cuál es la otra articulación de mi cuerpo? El cuello. Tócate tu cuello. Sí. El cuello permite que mi cabeza se pueda mover. Pueda ir hacia un lado. Pueda ir hacia el otro. Hacia adelante. Hacia atrás. Puedo hacer círculos. Muy bien. Qué importante que es esta articulación. ¿Verdad? También tenemos las rodillas. Baja tus manos y toca tus rodillas. Cómo tus rodillas pueden moverse. Puedan hacer que muevas sus piernas. ¿Cuántas tenemos? Dos. Dos rodillas. ¿Qué más tenemos? Codo. Mira el codo. Siente este huesito que está acá pero que se puede mover. Puedo hacer de que mi brazo pueda moverse. Pueda estirarse. ¿Y cuántos codos tengo? Dos. Recuerda que si no tuviéramos las articulaciones estaríamos duros como un robot y no podría coger ni alcanzar las cosas. No podría agacharme. ¿Verdad? Muy bien. Después de haber visto estas articulaciones es momento de trabajar. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Mamá te va a leer en casa, porque eso lo hemos hecho ya en clase, te va a leer las articulaciones que vienen mencionadas y tú vas a ir colocando los stickers en cada uno de esos lados. Nos salimos de la pantalla. Ahora sí. Entonces vas a colocar en el cuello, en los hombros, en los codos, en la cintura, en la rodilla. Recuerda que es muy importante que tú saques los stickers con tus manos. No que mamá te los dé, porque tú ya puedes hacerlo. Recuerda escuchar las indicaciones. Y también es importante que vayas tocando cada articulación de tu cuerpo que mamá te va a mencionar. ¿Correcto? Cuello, hombros, codos, muñecas, cintura, rodillas. ¿Qué otra articulación habrá que te permita mover las partes de tu cuerpo? Sí, ¿verdad? El tobillo, los hombros. Si quieres también puedes colocar tus stickers. Bien, para finalizar, no te olvides que en casita vas a trabajar tu muñeco articulado. Vas a colorearlo, lo vas a delinear bonito, lo van a pegar en una cartulina y lo van a recortar. Y por estas articulaciones vamos a ir colocándole unos chinchecitos para que se puedan mover y el día viernes lo podamos presentar. Muy bien, chicos, eso es lo que hemos trabajado el día de hoy, las articulaciones. Espero, espero que te encuentres muy bien, que recuerdes que las articulaciones ayudan a los movimientos de cada parte de nuestro cuerpo que nos permiten desplazarnos, coger las cosas, estirarnos, ¿verdad? A hacer muchos movimientos gracias a las articulaciones. Y te hemos conocido algunas. Tú ya las vas a ver también en tu ficha y las puedes trabajar tocando tu cuello, tocando tus hombros, tus codos, tus muñecas, ¿verdad? Tus rodillas, tus tobillos, tu cintura, son parte de nuestro cuerpo que permiten el movimiento de ella. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Espero que te vaya muy bien. Un beso enorme a mis amigos de Greenhouse. Nos vemos. Chau, chau. Chau.